Aplausos 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 Canta esta noche, pásate a verla y cuando acabe pregúntale por su maqueta La trabo en el estudio de un novio que tuvo que registró los derechos y la dejó sin un duro No superó el castillo de operación triunfo Canta esta noche, pásate a verla, no podrás quitar de la de la cabeza Su belleza, su voz, su talento, sus piernas se preguntan por mí, que disculpen mi ausencia Me he quedado en casa escribiendo estas letras Canta esta noche, pásate a verla y apláudele como si fuera una estrella Que nunca salió en la tele, pero es de primera Margot es de primera Aplausos 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 Aplausos